Música 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 Al principio dijiste que ya que viniera a las miedas es veneno Música 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 Esta espera me está destrozando, al mirar que han pasado los años Tiene que irse a morirme esperando, ya se fueron las mienes de cero Y llegaron las flores de mayo, ya lo es que me ha faltado a lo macho Y de mal y por dolor me lo caigo Seguimos avanzando papá, pechino whisky, trae la botella Y si no pasen, llevan a cabo Saluda gente, se pega, yo estoy pisteando, yo estoy pisteando ¿Qué trae? Un pinche whisky lo trae una botella Me regala un trago Me regala un trago Con todo respeto Me voy a chicar un trajeto con mis amigos Bendito sean los, es que tequila de mi entierro Si no me creo que lo hacen de baratas Para todas las mujeres hermosas, le dedico con mucho cariño esta canción Tengo de mi enamorada, no es de pensar en corazón De soñarte noche a noche, yo tengo amor Y me voy a enamorar, y me voy a enamorar con mi bien Si me das con la tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me das a esperar, tú me vas a matar No me digas tu mirada, porque yo la quiero enseñar Y mi enamorada, a ti te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Y si no hay otro amor, pero que mi corazón morirá por ti Para los que les gusta la barata ¡Échese un pinche rico chingado! ¡Qué chingado, papá! ¡Que se ve con la gente de los reyes! ¡Es borracha y es madrosa chingado! Yo voy a jugarme un árbol, con una barata de olor Que si la grano ya estuvo, y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro ¡Papá, la quema de sombrero! ¡Lleváte en el sombrero, se va pisteando cabrón! ¡Mujer es un barata, que es salvagia! ¡Vas a ver cuál es la tuya! ¡Y dale, te vas a acostar! ¡No, después de perdida, quieras volver a jugar! ¡Y sin frases y maristas, por el que no les tienen miedo! ¡Y esperando a su tallero, se ha aparecido un caballero! ¡Y esténse mi buen amigo! ¡Y el chingado llegue primero! ¡No busques más estaciones de radio! ¡Éntrale a Bandeando.fm! ¡Lo mejor de la música de banda!